Enrique, ¿cómo te va? ¿Viene aquí? Define Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirada. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera. Pero dice cosas amables. Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse. ¡Pum!